Yo te quiero así Y preciso de ti Deja que tu boca juegue con mi piel Y que yo me pierda estando dentro de tu piel Tú eres amor ¿Quién me hace soñar? Quiero que tu cuerpo se funda en mi piel Y que tú en mis brazos sueñes al amanecer Habrá un mal de alabón Para los dos Que a cada anochecer De fiesta estremecer Habrá un mal de alabón En que tú y yo Vivamos este amor Si en una condición Tú Haces que yo Me llene de ti Deja que mis manos Deja que mis manos Sientan el placer Al metrarnos O los de tu ardiente Te creer Te quiero amar Con Inventidad Quiero que me lleves Quiero que me lleves A un mundo real Y que siempre sueñes con tu piel Sobre mi piel Habrá un mal de alabón Para los dos Que a cada anochecer De fiesta estremecer Habrá un mal de alabón En que tú y yo Vivamos este amor Vivamos este amor En una condición Habrá un mañana amor Para los dos Que a cada anochecer De fiesta estremecer Habrá un mañana amor En que tú y yo En que tú y yo ¡Vivamos este amor! ..